Como en el artitulo vamos a manejar el AK-47 de Call of Duty 4 hasta su ultima aparición En Black Ops 3, en el 2 esta evolucion mejora sus atributos como retroceso, movilidad y cadencia Y cambiando su estilo y lo mismo pasa en el Modern Warfare 3, le agregan un montón de items que no se para que sirvan Y hacen lo mismo, mejoran sus atributos Luego vemos en Black Ops 1, un aspecto obviamente más antiguo, es obvio porque Black Ops 1 se desarrolla en el 62 en el estimado Con peores atributos, obviamente Luego en Black Ops 2, su nombre cambia a AN-94 como un aspecto más futurista Y luego en Black Ops 2, su nombre cambia a AN-94 como un aspecto más futurista Y luego en Black Ops 2, su nombre cambia a AN-94 como un aspecto más futurista Los atributos, pero en una opinión personal empeora el aspecto muchísimo Luego en Ad-Band Warfare era el mismo AK-12 sin mejorar ni empeorar nada Y ya en su ultima aparición en Black Ops 3, paso a llamarse ARK en la beta Y posteriormente, KM-94 llevando al limite sus atributos Y su buen aspecto Aunque en Black Ops 3 Zombies, hay Mr. B en el que te dan el AK-47 original y Reznov empieza a hablar Ese personaje, ya lo hemos tratado en videos anteriores No tengo el traducido, no tengo el juego traducido Me tocó jugarlo en inglés Y no conseguí un video con el easter egg en español Bueno gente, espero que les haya gustado Comenten, compartan, den like Y espero que les esté gustando estos videos de análisis que estamos haciendo La verdad no estoy esforzando, sé que la edición no es la mi club Pero créanme que me estoy esforzando la verdad Y por favor dejenme en los comentarios que más quieren que analice Así que hasta la proxima, bye bye Gente, por favor comenten Créanme que es muy triste despertarme y no encontrar comentarios en el nuevo video Por favor, hagan esa clave